¡Estoy excitado! ¡Es la hora! ¡No puedes huir! ¡Para ahí! ¡No puedo dejarlo! ¿Cómo te atreves? ¡No significa nada! ¡Juguete Dudu Pop! ¿Qué es eso? ¿Qué más hay adentro? ¡Guau! ¡Yo también! ¡Debe ser divertido! ¡Probemos esto! ¡No lo puedo creer! ¡Ayúdame! ¡Espera! ¡Qué interesante! ¡Perfecto! ¡Probemos esto! ¡Otra vez! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy excitado! ¡Sentirse bien! ¡Qué guapo! ¡Lo he encontrado! ¡Tengo una idea genial! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¡Huyámonos de aquí! ¡No puedes huir! ¡Para ahí! ¡No puedo dejarlo! ¿Cómo te atreves? ¡No significa nada! ¡Vamos! ¡No se puede hacer nada! ¡Están listos! ¡Dios mío! ¡Toma eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso estuvo cerca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!